Nuestro invitado nació en Bucaramanga, está en los escenarios desde los 6 años, apasionado por la cocina, por el teatro y el circo. Es un hombre extrovertido, conversador y de pocos amigos, hogareño y muy alegre. Es muy soñador, positivo y emprendedor. Es buen hijo y buen hermano. Le encanta hacer reír a la gente. La morcilla que prepara su papá es su debilidad. ¡Ay, qué rico! Y por estos días lo empezamos a ver en el programa del Canal 1, juntos a las tres. Siempre es un placer darle el bravísimo a Fabián Mendoza. ¡Bravo! Fabián, bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, tengo a dos fans de Bucaramanga por acá, de los búcaros. Sí, 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 claro. Siempre haciéndole fuerza. Este es el año ya, Fabián. Este es el año. Este es el año. Un saludo muy especial a la barra del Atlético Bucaramanga. Atlético. A Fortaleza. Atlético. Fortaleza al sur. Sí, al Atlético Bucaramanga. No, este año es, yo creo que sí, tenemos personalidades e hinchas del Atlético Bucaramanga. Pero que los sufrimos, que mejor dicho, estamos ahí. ¿Ya son cuántos años? ¿Nueve años en la vez, Fabián? Sí, más de ocho años. Imagínate eso. Bueno, ¿cómo vamos? O sea, vamos casi que invictos en este primer semestre. Vamos de primeros, 37 puntos. Bien. Lo que pasa es que este año el torneo es un poco más complejo, ¿no? Tenemos que esperar hasta diciembre. Pero este año suben dos. Claro. En estos días le decía a alguien, no, si no es este año ya, no, ya, me retiro. Si no, ya, ¿qué más? No. O sea, invictos, o sea, hemos perdido un partido de mucho. O sea, no, ya este es. Sí, sí, sí. Porque hubo un momento que en Bucaramanga casi desciende a la C. Sí. Hubo un momento complicado en la vida, pero ahí vamos. Bucaramanga. No, ya. Bucaramanga. ¿Cómo es la barra del Bucaramanga? Ahí va, dale. Vamos, 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 Bucaramanga. Vamos, 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 Bucaramanga. Vamos, tenemos un regalo. Vamos a empezar con regalos de entrevista. No, ¿en serio? Con esta energía que tienes directamente. Claro, claro. ¿Estos colores te dicen algo, Fabián? No, no sé. ¿Estos colores te dicen algo? No, 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 no sé ese color amarillo con verde. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mira, este tiene unos colores especiales, ¿no? Vamos a ver. El color verde, que es el color que sirve para mirar, porque puedes ver de lejos verde cerca, que es el verde. Bien, está rápido. Y el color de la vida, ¿sí? Porque la vida es amarilla, porque es amar y ya. Entonces, ¿cómo la vio? Dale rápido, dale rápido, por ejemplo. La voy a abrir así. Rompe, rompe, rompe. No, pues es que me ha embarrado con la niña de producción que hizo el moñito. ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, la niña de producción hizo el moñito, bien bonita. Y después dirán, ¿yo para qué hice ese moño tanto tiempo? ¿Qué será? ¿Y qué habrá adentro? Abre. Uy, Dios mío. ¿Qué era? Qué emoción. Dios mío. Sí, es él, es él. No, por favor, es este regalo. Foto, foto con el pocillo. Ahí está. Qué maravilla. Hablando de las hinchadas, mire, voy a prometer algo y es que apenas suba el Bucaramanga, ¿sí? Un vinito ahí. Y para el Twitter. Salud y Tim, gracias bravísimo por darme la energía, la suerte. Es un compromiso. Quiero. Oye, Fabián, me hablabas de un proyecto muy bonito que tienes con toda la gente, con las barras, con las hinchadas. La labor social linda. ¿Qué vas a hacer? No, ahorita estuve reunido con la Fortaleza Sur, que es la barra del Atlético Bucaramanga, y les dije, quiero estar ahí en la barra. Un domingo quiero ir a saltar con ustedes, mándenme las canciones, les voy a hacer un regalo especial, un regalo que también les traje a ustedes. ¿Qué? No, no, no. Me encantan los regalos. Me encanta estar regalando narices. Si alguien de ustedes quiere, tengo por ahí también. ¿Qué es más? Ahorita, sí, ahorita tengo. Gracias. Cinco mil pesitos de una campaña. Hay para todos, tranquilos, no se pongan celosos. Porque es que la barra del Bucaramanga es brava. Sí, no, la barra es brava, pero hacen cosas increíbles también, ¿sí? Entonces, les dije, hagamos una cosa, quiero estar ahí, pero les voy a regalar narices, ¿sí? Narices amarillas y verdes. Me copiaron. Y vamos a hacer, y quiero estar ahí, porque siempre uno se hace a otro lado y los ve saltando y uno dice, no, esta barra, esta barra es increíble, ¿no? Tanto tiempo, tanto amor, viajan. Hay unas historias increíbles detrás de la barra del Bucaramanga que es bonito conocer, porque a veces siempre se piensa en lo malo, ¿no? En lo malo. Ah, no, es que la barra es la mala. No, 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 no. Hacen cosas muy bonitas. Oye, Fabián, y esa labor social tuya es increíble, pero viene de toda la vida. Tú desde niño estás como metido en temas sociales. Toda la vida, sí. Mi nono, pues mi nono, mi abuelo, hasta tenía nuevamente el nono. Siempre íbamos, siempre mi papá y mi nono tenían restaurantes, íbamos a visitar los ancianatos siempre y llevábamos chocolate, pan, queso y siempre como que eso se quedó a mí metido en el corazón. Entonces, ahorita yo digo que son los niños de pelo blanco, ¿no? Entonces, tengo un proyecto que se llama el Comité Central del Partido Feliz, donde la sede es en tu corazón. Entonces, simplemente tú quieres ayudar, lo haces y ya, no necesitas tener un nombre, no necesitas tener, no, nada. Simplemente vas y la gente a veces me dice, bueno, Fabián, ¿cómo hago para ayudar? No, pues vamos a visitarlos. ¿Cómo es Comité Central? A veces ni siquiera es Comité Central del Partido Feliz. Y dan abrazos de colores. Pero no es ni fundación, ni corporación, ni nada. O sea, no, siempre es un nombre. Acompañar, ayudar. Sí, es un nombre, es un nombre. Ayudar y acompañar. Uno se pone la nariz de payaso, de clown y uno se siente como mejor, más divertido. ¿Te apetece un bocadillo? ¿Belaño? ¿Con queso? ¿Con queso? No, 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 pero ¿qué es esto, por favor? Me han dicho que es uno de tus favoritos, así que tenía que... Ojo, porque sufro, ¿no? Sufro el corazón, por favor. Ahí está, pruébalo, que lo hemos hecho con mucho cariño. Que trajimos una picada de queso con bocadillo. No, 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 a mí por eso es que no me gusta, cuando lo llaman a uno, que a empezarle a preguntar cosas, no me gusta. ¿Por qué? No, porque es que le empiezan a sorprender a uno y esto es una cosa... Bueno, ¿quienes sorpresas? Primera de la mañana. Prepárate. Tenemos un video de un familiar tuyo. No. ¿Quién será? ¿Quién será? Sí. Nos falló el audio. No, pero ya. Espérate, ya volvemos. No, ya. Pero cuéntanos quiénes, porque no lo escuchamos. No, ya, eso ya. Yo no necesito escuchar. Te pusiste vulnerable con los ojos. No necesito escuchar. Cuéntanos. Sí, porque es mi adoración, Santiago y Jerónimo y mi hermana, obviamente, que están viviendo en Estados Unidos ahorita. Sube dos meses con ellos ahorita en vacaciones y nada, mis parceros, soy el padrino de los dos. Bueno, el primero me pidieron que fuera el padrino, ya el segundo me tocó pelearlo. Pero es el padrino de los dos. Claro, de los dos. ¿Qué te pasa? Una hermana, Tatiana. Solamente son los dos. Tatiana y Marcela, son mucha combinación. ¿Y tú eras el insoportable? ¿Ella era la juiciosa? ¿Cómo era la cosa? No, siempre hemos sido juiciosos. ¿Los dos? ¿Peleas, Fabián? No, normal, peleas normales, ¿no? La pelea más, digamos que me recuerdo más es, una vez le puse a mi hermana un lápiz acá. ¿Con la punta? La puntica se le partió acá, pero no sé, era como juego, no era de malo. ¿Cómo acabó eso? Sí, no, no, no era de malo. A mí me pasaban esas cosas, ¿sabes? Mis papás se iban, cuidado, Fabián, no vaya a hacer nada tal, y uno, bueno, se iban y de pronto volteaba uno, se partía la porcelana, ¿y quién le creía a uno eso? ¿Quién le cree? No, nadie. Que hable la hermana mejor, Mónica, que ya la tenemos. Ahora sí, saludos de la hermana de Fabián Mendoza. Ahí la tienes. Hola, Fabi, qué chévere esta oportunidad que nos está dando, bravísimo, de mandarle un mensaje desde Orlando. Primero que todo, quiero decirle que estamos súper orgullosos, súper contentos con ese nuevo proyecto de presentación en la televisión. Sé que le va a ir muy bien porque usted es un profesional. Quiero que sepa que nosotros lo tenemos todos los días en nuestras oraciones, que usted es muy importante para todos, para Jesús Darío, para Santi, para Jerónimo. Espero verlo pronto para que la pasemos así de chévere como la pasamos en diciembre, Fabi. Usted sabe que lo quiero mucho, que Dios lo bendiga y que la Virgen lo siga protegiendo en todos sus proyectos. Santi. Un call, I'm so happy with your new work. I wish you can enjoy it. A work is only one thing that God gives you. A big hug and a big kiss from me. I love you. I'm going to repeat in Spanish. You don't understand. Dios, estoy muy feliz con tu nuevo trabajo. Quiero que lo disfrutes. Es una bendición de Dios. El trabajo es una bendición de Dios. Un gran abrazo y un gran beso de parte mía. Te amo. Chau. 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 Chau.